La lechuga orejona La lechuga orejona, cuando la vayas a seleccionar, cerciórate que no tenga ninguna hoja amarillenta, que las hojas no estén muy grandes. De esa manera, podrás garantizar que es más crocante. Como dato curioso, la lechuga orejona es el ingrediente principal de la ensalada César, originaria de Tijuana, Baja California. ¡Gracias!